Hola amigos, ¿Cómo están todos ustedes? Soy Claudia Romero y se encuentran en su programa Humanízate por una cultura en familia. Estamos en el canal de YouTube como Humanízate Hace. Por favor síganos y toquen la campanita, suscríbanse al canal y también nos encontramos en LinkedIn haciendo artículos sobre el programa. Así es que si ustedes están en LinkedIn, por favor sigan el artículo y también coméntenlo y difúndanlo. Pueden compartirlo. Esta es una forma en que ustedes nos pueden ayudar apoyando las instituciones. Necesitamos difusión. ¿Y qué creen? Para aquellos que dicen es que eso es de grandes, el YouTube ya ni lo vemos, el Facebook menos. En Facebook estamos en Humanízate Hace. Para todos estos chavos que necesitan otras redes sociales. También estamos elaborando en TikTok. Estamos elaborando en TikTok promos y también campañas para poder en este caso bajar la ansiedad. El programa del día de hoy que sale los jueves de cada semana está para el dedicado al deporte. Porque entristamos a Héctor Manzano aquí a uno presente, donde nos habla un poquito de los beneficios que hace el deporte para los seres humanos y cómo él ha podido adaptar y llevar el ciclismo a un alto nivel en su vida. Así es que es importante que vean también estos programas que se quedan ahí para toda la vida. Se van a quedar ahí en el canal de YouTube. Así es que cualquier día que estén viendo este programa y estén interesados, váyanse al programa anterior. Y este en este momento les presento a Héctor Manzano, como les decía, el día de hoy vamos a entrevistar a RIE Equinoterapia IAP. Le agradecemos a la Junta de Asistencia Privada que nos apoya, este pues enviándonos a instituciones que están debidamente consolidadas y también bien reguladas. Gracias Héctor y te pido por favor que des la bienvenida y presentes a nuestra invitada. Hola, mucho gusto. Primero que nada, es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Pues bueno, les presentaré a Rosa Virginia López Baeza, presidenta del Patronato de Rehabilitación Infantil Quinoterapéutica. Cuenta con varios diplomados y talleres. Los más recientes son el taller de parálisis cerebral infantil CENEURI en 2017 y la deudofacilitación mediante el método de RUD y fundación médica Tonancin en 2016. También participó en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, capacitándose en un diplomado en fortalecimiento institucional y procuración de fondos en 2021, entre otros. Un poco de su trayectoria es que en 2007 fue responsable del programa de rehabilitación a través de la equinoterapia del zoológico de Sacango y después en el año 2010 fundó RIE Equinoterapia. Es miembro del Comité Técnico de Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y es miembro del presidente del Patronato RIE Equinoterapia desde 2010 hasta la fecha. Este y pues bueno, muchas gracias. Este. Bienvenida, Virginia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye, Virginia, fíjate que aquí en el programa siempre buscamos saber primero quién es el ser humano que está ahí atrás de la pantalla, ¿no? Que nos platiques un breve momento de qué es lo que hace que Virginia se levante con tanto entusiasmo para hacer un mejor día y ayudar a su prójima. Bueno, pues mira, yo creo que todo mundo tiene como que un camino y de pronto la vida te ponen ellos, ¿no? Un camino el que tienes que seguir y de pronto las circunstancias te ponen. Bueno, yo fui jinete muchos años, soy jinete, yo yo practiqué carrería escaramuza, fui muchos años escaramuza y bueno, en esos ratos, en esos periodos de descanso de escaramuza me empecé a incursionar en los temas de de equinoterapia justamente, pues tratando de de capacitarme en esos temas, tengo ahí como una capacitación con una institución canadiense y empecé como que involucrarme con eso y bueno, pues llegué a Sacango y vi que Sacango hacía una 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 labor maravillosa ahí con 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 pequeños con discapacidad. Te estoy hablando de hace como unos 14 años, 15 y bueno, se escuchaba el rum rum de la equinoterapia, ¿no? Y yo decía, bueno, yo quiero saber cómo el caballo puede ayudar a los pequeños y me fui a Sacango y terminé de encargar ahí del programa de Sacango, ¿no? Entonces, bueno, fue como inicié y cambié casi. Te puedo decir que en esta etapa de mi vida cambié muchos años de 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 mi tema de charrería como como escaramuza, lo cambié por la por la terapia con caballos, ¿no? Y bueno, ahí fue donde inicié. ¿Qué me mueve? Me mueve a acompañar a las personas, me mueve a acompañar a los niños, porque obviamente la equinoterapia ya está muy documentada a nivel científico, la institución cuenta con áreas, no solo de la equinoterapia, sino de apoyo para los niños con discapacidad. Pero la parte, como tú dices, la parte humana que me mueve es acompañar. Siempre he dicho que independientemente de los logros que tengamos con los pequeños, las habilidades que logremos desarrollar con ellos, todo lo que logremos potenciar, todo su 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 personita y todas sus áreas, pues es importante, pero lo más importante es acompañarlos, acompañarlos porque pues a veces como que no saben a dónde acercarse, en dónde. No saben apapacharlos, ¿no? Siempre he dicho que la institución, como en su momento, Sacango, es un lugar que les brindamos el acompañamiento, que lleguen a un lugar digno, a un lugar donde se sientan a gusto, a un lugar donde se sientan entendidos, y a un lugar donde, pues obviamente los valores que tenemos es la igualdad, ¿no? La no discriminación, la no desigualdad. Y bueno, creo que la parte más profunda de todo esto es acompañarnos. Muchísimas gracias por darnos tu testimonio y qué importante que 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 estés tan bien preparada y cómo es que dio este cambio y se generó ahora para apoyar a tu prójimo y darle un sentido a todo lo que habías estudiado y a todo lo que te habías dedicado antes. Y aquí para todos aquellos que no conocen qué es la equinoterapia, platicanos un poquito qué es. Bueno, la equinoterapia como tiene que ver, como saben, con caballos y está definida como una terapia alterna donde utilizamos al caballo como un facilitador terapéutico. Entonces, el caballo es un facilitador terapéutico que nos brinda grandes beneficios y bueno, a grandes rasgos lo definimos así. La equinoterapia es una terapia alterna donde utilizamos al caballo como un facilitador terapéutico. Ok, sus bases, dónde es que se fundan para entender si están dando o teniendo este proceso los niños o en este caso, ahorita nos dices cuál es la comunidad que ustedes atenden. Sí, la historia de la equinoterapia es desde la época de Hipócrates donde ya él como que alentaba a lo saludable que era montar, ¿no? La parte más significativa, bueno, pues viene a mediados del siglo XX con una danesa Liz Cartel que sufrió poliomelitis ya de adulta, pero era jinete y su pasión por los caballos la llevó a montar otra vez y bueno, en la disciplina de Dresach, fue campeona olímpica en el 56. Entonces, logró desarrollar sus habilidades después de haber estado cinco años casi paralizada en una silla de ruedas y ahí es donde se empieza a documentar un poco, ese es el ejemplo más fuerte que tenemos de inicio. Después hay un médico alemán, tiene una clínica con pacientes precisamente con polio y bueno, él empieza a documentar todos estos beneficios de la equinoterapia y al día de hoy están científicamente comprobados tres bases importantes, que es el caballo transmite, la transmisión del calor del caballo, la transmisión de impulsos rítmicos y la transmisión de un patrón de locomoción, la marcha parecida, equivalente a la marcha del humano, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando hablamos de calor del caballo, decimos que el caballo tiene 38 grados de calor corporal, más arriba del del humano y cuando esté en movimiento sube esta temperatura, el cual nosotros desde un punto de vista terapéutico lo utilizamos para relajar a los pequeños a nivel muscular y a nivel emocional. Entonces, a nivel muscular, pues enlongamos los músculos, los tendones y logramos empezar a un niño, por ejemplo, espástico, logramos empezar a lograr hacer movilizaciones ya con un programa establecido de fisioterapia. Y entonces, bueno, el calor es muy benéfico para nuestros pacientes. En un área de fisioterapia podemos llevarnos 15 minutos en relajar a un pequeño y en el caballo lo tenemos relajado en 5 minutos. Su espasticidad baja muy rápido y lo tenemos relajado en 5 minutos. A nivel emocional, pues el calor nos da este tema de regresión al acurruco del diente materno, todo este tema que nos puede llevar a tener como que regresiones e invocar pensamientos de afecto, de amor, de apapacho. Entonces, hay todo un tema a nivel psicológico que también está ahí, ahí está en ese principio. El otro principio es la transmisión de impulsos rítmicos. Está comprobado científicamente que el caballo en un ritmo de paso, tiene tres ritmos, el caballo que es paso, trote, galope, en un ritmo de paso emite de 90 a 110 impulsos rítmicos a través del movimiento de su lomo y de sus músculos lumbares y sus músculos ventrales. Todos estos impulsos pasan a través de la columna vertebral del jineteo del paciente y se van a registro inmediatamente al sistema nervioso, ¿no? Hay muchos pequeñitos que aún noten como que no esa parte de que no tiene su sistema proprioceptivo al cien. Entonces, todos estos es como si nos dieran como toquecitos, ¿no? Entonces, toda esta información está reaccionando al músculo y obviamente va a través de columna vertebral y de nuestro sistema proprioceptivo se va al cerebro y se va como que registrando esa información. La transmisión de un patrón de marcha, bueno, pues el caballo tiene la maravilla de tener un patrón de marcha equivalente al patrón de marcha del humano. Tenemos tres, es un movimiento tridimensional, entonces el caballo lo tiene. Cuando nosotros caminamos, hacemos tres movimientos hacia el frente, hacia atrás, hacia un lado, hacia otro, subimos, bajamos y el caballo tiene este patrón de marcha. Entonces, bueno, este patrón de marcha genera en los niños, los niños que no caminan, por ejemplo, no tienen esta sensación de marcha, ¿no? Ni tienen esta, ni reciben esta información. Por ejemplo, para que un niño pueda lograr su marcha, pues necesita como que estar como que, pueda lograr su equilibrio. Por ejemplo, un niño que está en silla de redas, que no tiene equilibrio todavía, no controla su tronco ni su cuello, que está así todo flojito, todo hipotónico. Bueno, pues entonces, para que tengamos el control de tronco y cuello, nos dicen los científicos y esta área de edificio, bueno, necesitamos a veces tener la propia marcha para poder generar todo esto, ¿no? Ir por esos procesos de desarrollo que va a ser con gateo, el arrastre, todo este tema que nos va fortaleciendo todo nuestro tronco y cuello. Bueno, pues el caballo, cuando el niño va sentado, da una sensación de marcha que se va hacia el organismo del pequeño y precisamente genera y logra que el niño tenga, podamos lograr en el niño su control de tronco y cuello, que no lo lograría de otra forma. Obviamente con áreas de fisioterapia, pues esos serían como que programas que tendrían para un niño. ¿Qué queremos generar? Control de tronco y cuello. Y lo que tenemos también en áreas de fisioterapia, perdón, y con un programa médico. Pero el caballo ayuda a esto. El caballo ayuda a que este control de tronco y cuello se genere a través de este patrón de locomoción. Entonces, también este movimiento, bueno, pues no lo tienen los niños, se va todo este movimiento, se va registrando a nivel neuronal y van registrando este tema de la marcha, ¿no? Y obviamente con la expectativa, que obviamente tiene que estar cimentada con un diagnóstico médico, de que el niño pueda lograr su marcha futuro, ¿no? Esto tiene que ver también con el respaldo médico que tiene que dar. Nosotros en las sesiones de quinoterapia están respaldadas y están dirigidas ya por un médico especialista en rehabilitación física y especialista en equinoterapia. ¡Guau! ¡Qué interesante! Todo lo que nos has dicho es súper interesante y me gustaría que a ti que está presente, si tiene alguna duda que tenga al respecto, sobre todo esta información, no la haga saber. Sí, pues la verdad, yo estoy conociendo esto, no estaba informado sobre todo esto, la verdad, estoy muy sorprendido. Qué padre, la verdad, todo esto que hacen. Y pues tengo una pregunta, bueno, creo que hay varias, pero bueno, voy a hacer una pregunta de, ¿solamente lo hacen a niños con discapacidad o es para todas las edades? ¿O cómo funciona eso? ¿Cómo eligen a alguien por cierta edad o cómo funciona todo eso para que vaya ahí a hacer la rehabilitación exactamente de quinoterapia? Bueno, la institución tiene un enfoque totalmente terapéutico con el tema de la quitación. Obviamente la quitación está abierta para todo el público y las edades, ¿no? Bueno, estos beneficios no solamente se registran en el tema de los niños con discapacidad, sino se registran en todo jinete. O sea, los jinetes siempre van a tener una postura súper alineada, siempre van a estar con fuerza muscular, tronco, cuello, piernas, entonces van a tener habilidades de todo tipo que finalmente les van a generar un beneficio a nivel físico y emocional, igual que a los pequeños con discapacidad. O sea, nosotros, la institución solamente atendemos a niños con discapacidad. Podemos atender jóvenes, también tenemos un perfil de ingreso de niños de meses a dos, tres meses, de acuerdo, y siempre y cuando el médico no esté indicado medicamente, que el médico lo avalque, porque tenemos un especialista en este tema, y puede ser hasta jóvenes, ¿no? Sí tenemos dos o tres adultos que, bueno, son adultos crónicamente, pero mentalmente son pequeños todavía. Entonces, está indicada en RIE, la equinoterapia la tenemos indicada para niños con temas de discapacidad, o niños que tengan problemas conductuales, o niños que tengan problemas emocionales, ¿no? Es donde nosotros incidimos. No meramente tiene que ser una discapacidad, pero sí alguna situación que no le esté permitiendo avanzar al pequeñito en esos temas, ¿no? Entonces, este... ¿Cuál es el proceso que se lleva para poder ser parte de...? Sí, mira, lo que hacemos, bueno, primero nos llaman, ya sea que por medio de nuestras redes, o por el teléfono, nos contactan, y una vez que nos contactan, nosotros tomamos los datos de la persona, sobre todo su número de contacto, y entonces nosotros regresamos una llamada, tenemos un área que le regresa la llamada, y entonces ya le comenta de la institución, le comenta de las necesidades que tiene la persona, que no son la familia que nos está llamando, y se agenda una cita, y el proceso de ingreso es hacer una cita para hacer una historia clínica, que le llamamos entrevista, que es la historia clínica, después de la historia clínica, el siguiente paso es hacer una evaluación física, porque aunque los niños traigan un diagnóstico que, por ejemplo, de conducta, que no tenga que ver con lo físico, pero como va a montar a caballo, necesitamos saber que su estructura ósea está adecuada para montar, y a veces los papás ni saben si el niño trae algún detallito, ¿no? Entonces hacemos una evaluación física, y un estudio socioeconómico, donde de alguna manera determinamos una cuota de recuperación, nosotros podemos atender niños que no pueden, que pueden no pagar, hasta tener una cuota de recuperación adecuada a su estudio socioeconómico. ¿Dónde se pueden dirigir a ustedes, para aquellos que nos están escuchando y están interesados? Sí, por aquí no tengo, bueno, estamos en Facebook como RIE Quinoterapia, y bueno, aquí les doy el teléfono de la institución, es 722-271-015, ay, perdón, se me fue, 271-0520-722, 271-0520, estamos en METEPEC. Entonces, bueno, pues aquí estamos, mira, aquí ya me pasaron, estamos en RIE Quinoterapia, en Facebook, estamos en correo, estamos en contacto, arroba RIE Quinoterapia, y bueno, pues nos encuentran muy fácil ahí en las redes, se nada más ponen RIE Quinoterapia, y ahí aparecemos. Muchas gracias, y para aquellos que quieran hacer un donativo a la institución, también se acercan con ustedes así, lo pueden hacer en especie, si es en especie que pueden necesitar, o si es en económico, ¿a qué cuenta pueden? Sí, nosotros, bueno, nos pueden contactar, igual a estos números, a estas redes, y a este número, y puede ser, tenemos un programa que se llama Donante Recurrente, donde, bueno, pueden donar a la institución de manera mensual, no sé, 100 pesos, y con esto apoyan muchísimo el programa de los niños, pueden dar donativos en especie, por ejemplo, ahorita en Reyes les trajeron a los niños juguetes, pero bueno, también tenemos caballos, podemos, pueden traer equipo para caballo, alimento para los caballos, o equipo para las áreas, bueno, quisiera decirles que Reyes tiene el área de quimioterapia, tiene fisioterapia, tiene psicopedagogía, tiene el área de comunicación y lenguaje, un cuarto multisensorial, donde apoyamos todos los temas sensoriales de los niños, y próximamente estamos para abrir ocupacional, entonces, es una institución que tiene todo, todo lo que el niño necesita para su rehabilitación. Muy bien, entonces, ¿cuál, cuál es la capacidad de, de pacientes que tienen, ¿no?, que están recibiendo, y también, ¿con cuántos profesionales son los que ustedes cuentan para hacer tanta labor? Sí, bueno, tenemos ahorita la capacidad para recibir 150 pacientes, más o menos. Estamos, lo que tenemos, psicólogos, pedagogos, psicoterapeutas, tenemos terapeutas del lenguaje, neurolingüistas, tenemos especialistas en sensoriales, y bueno, un equipo de administración. La verdad es que estos años la institución ha ido como reforzando todas sus áreas para poder contar, porque de inicio empezamos con equinoterapia, acompañado al poco tiempo de fisioterapia, y empezamos a ver todas las necesidades que tenían los pequeñitos, y entonces dijimos, necesitamos profesionales que estén afines al tema de los, de los chicos con niños con discapacidad, y cubrir todas sus necesidades. En la pista, por ejemplo, tenemos a un, estamos dando una equinoterapia, y te voy a decir, tenemos a un conductor del caballo, que es un auxiliar, tenemos a un equinoterapeuta, que puede ser técnico, que nos hace, que debe de ser jinete, y que tiene, porque a veces ocupamos un método de monta gemela, y después tenemos fisioterapeutas y psicólogos adentro, acompañando el programa de los niños, que se tiene que realizar en equinoterapia. Todas las sesiones que damos son individualizadas. Entra un niño con su caballo, y con tres apoyos profesionales. Entra un niño a fisioterapia, con su fisioterapeuta y él. Entra un niño a psicopedagogía, con la psicopedagoga y él. O sea, tenemos un nivel personalizado totalmente. Cada área tiene un programa específico, para el área de oportunidad de los niños, que queremos mejorar. Y tratamos de darles lo mejor a nuestros pequeños. Me ha encantado toda la información que me dice. Ya tengo ganas de ir. Sí, somos chiquitos. Sí, no somos muy grandes. La verdad es que hemos ido adecuando un espacio, pero cada área está equipada para recibir al niño. Tenemos una pistita pequeñita, es un picaderito, pero suficiente para poder hacer todos esos estímulos en los pequeños. La verdad es que nuestro eje central es la quimioterapia. Todos los niños pasan a quimioterapia, después pasan a sus áreas. Y los beneficios que nos da el caballo son impresionantes. A nivel físico y a nivel emocional, es muy, muy, muy. Cada vez nos ofrendemos más. Los mismos profesionales que ya están tomando este tema de quimioterapia, que trabajan con nosotros, han estado documentando mucho desde el punto de vista aprendizaje, desde el punto de vista psicológico. Entonces, bueno, esto es muy bueno porque vamos enriqueciendo todo el tema que hay alrededor de la quimioterapia. Pero imagínate un pequeñito que no ha logrado su marcha, que lo subes a un caballo, que logra controlar y alinearse, y que tiene una sensación de avance. Entonces, es que esa sensación de avance en el caballo, ¿no? Además, la sensación de ir conduciendo de alguna manera, porque aunque no logren su marcha, logran desarrollar la conducción al paso, si tú quieres, pero esa sensación de conducir a un animal tan poderoso y tan bello, que es un caballo de 400, 500 kilos, ¿no? Entonces, todo eso, pues, les da una, los empodera muchísimo y creo que eso es la magia de la quimioterapia, ese empoderamiento, el poder sentir ese avance y poder ver el mundo de frente y además realizar una actividad que no cualquier pequeñito puede tener acceso a ella. Virginia, ¿no sabes qué placer ha sido escucharte? Y qué placer ha sido también saber qué es lo que hace Río Equinoterapia IAP. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta charla y si hay algo que te gustaría añadir, pues tienes un minutito porque ya estamos por cerrar. Nada, pues aquí está, Ríe, los esperamos, esperamos a cualquier pequeñito, cualquier familia que necesite ser acompañada por nosotros, aquí estamos, cualquier estudiante que quiera hacer su servicio social con nosotros, aquí estamos, y yo obviamente cualquier otra persona de la sociedad que tenga este tema de humanízate y quiera compartir con nosotros un apoyo, aquí estamos. Muchas gracias, muchas gracias por todo, Virginia López, Héctor Manzano, gracias por haber estado aquí en este programa, Héctor, y gracias a todos ustedes que están aquí siempre presentes los jueves, pues viendo nuestra difusión en redes sociales, recuerden que nos encontramos, si les puedes dar las redes, Héctor, por favor. Claro que sí, pues bueno, nos encontramos como Humanízate AC en LinkedIn, Instagram, YouTube y TikTok, y en las otras redes como Mixcloud, nos encontramos como Claudia Romero, en Spotify como Humanízate, en Twitter como Arroba Humanízate Radio, en Facebook como Humanízate por una cultura en familia AC, y en nuestra página web, que es www.humanízate.mx. No olvides seguirnos y ahí verán toda la información que tenemos. Si puedes decir un poquito a qué se dedica Humanízate. Claro que sí, pues bueno, lo que nosotros hacemos en Humanízate como organización, yo ahorita estoy prestando mi servicio social, es que nació el deseo sincero de apoyar el desarrollo de las familias, y eso en esencia significa el vínculo y el amor, y somos una red de asociaciones que pretenden comprometerse con la persona, con su integridad, sus emociones y necesidades. Creamos una atmósfera en la que el mensaje adecuado llega a la persona adecuada, porque entendemos que algo tan simple como eso podría salvar una vida. Tenemos la filosofía de mantener unos ojos inocentes para siempre mirar con frescura, y nuestras manos abiertas para ofrecer ayuda a quien lo necesita. Y pues bueno, gracias a todos y pues bienvenidos a Humanízate con nuestra campaña Por Ti Familia. Gracias, gracias a todos ustedes. Estén atentos a la campaña Por Ti Familia. Por favor acérquense a los donativos que estamos recibiendo en especie. Si tú en tu casa tienes alguna silla, aparatos eléctricos que no estés ya ocupando, ropa en muy buen estado, medicamentos que no estén caducados, o pues cualquier cosa que ustedes estén viendo que ya no lo ocupan y que está de más. Por favor, donenlo, porque muchas de las instituciones lo reciben. Ahorita muchas empresas cerraron sus puertas, no están teniendo los donativos que tenían antes, y también si tienes dinero y lo puedes donar, pues miren, aquí en Rietro Terapia les estamos mostrando que también pueden hacer sus donativos y acercarse a ellos. No es solamente para nosotros, nosotros solo entregamos los donativos a las instituciones. Queremos hacer sinergia, que la sociedad vea que podemos salir adelante y que pues de alguna manera nos podemos apoyar, tener esta vocación de servir, como la he estado experimentando, Virginia, desde que comenzó aquí en RIE Quinoterapia. Y Héctor Manzano haciendo los programas aquí en Humaniza también está encontrando este sentido de vida y de existencia. Espero provocar eso en ustedes y que nos sigan. Compartan por favor este contenido, porque no sabemos a quién le puede llegar y quién lo puede necesitar. Que tengan un excelente día y que Dios me los bendiga. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.